David Darius Quesada, Presidente de la Asociación de Guerreros Sí, ha sido una carrera, yo creo que normal, lo que es aquí, bueno carreras de montaña con algunos temas de golpes, dobles de tobillo, algún golpecito en un dedo, un muchacho y algunos descompensados, también porque está un poquito el clima, un poquito caliente pero yo creo que todo va transcurriendo bien, yo creo que la organización se ha preocupado por darle al corredor lo que necesita, entonces incluye polis, entre otras cosas que le da seguridad, por lo menos al corredor que va a ser bien atendido entonces todo va transcurriendo normal, ya esperando que lleguen los últimos corredores para iniciar con la premisión, que yo creo que es también algo de lo que a la gente le gusta de este evento ¿Inscripción versus años anteriores cómo estuvo? Este año estuvo un poquito más baja, un poquito más baja que el año anterior unos 15 corredores menos, sabemos también que la situación a nivel país pues también afecta a todos estos tipos de actividades yo creo que superó nuestras expectativas, porque sí empezamos un poco frío en el momento de districciones pero actualmente yo creo que se cumplió, que es lo importante Perfecto David, felicitarlos por la buena organización, agradecerles por permitirnos compartir con ustedes y pues ser un instrumento para informar a la gente y bueno, desearles muchos éxitos en la edición número 10, que esperamos porque se hagan las cosas bien hechas No, más bien agradecerles a ustedes que siempre vienen y participan de este evento que nos gusta visitar aquí en nuestra comunidad estamos para eso, para tratar de hacer proyectos que vengan y desarrollen el sector que vendan también un poco lo que tenemos aquí y yo creo que para darle al corredor y al que nos visita lo mejor que podemos